Música Música Nos encontramos con el señor Roberto de la Horra, él es de la empresa Almacén Europa. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Bien. Todo muy bien. Bueno, nos enteramos que están ya hace bastante tiempo en nuestro país trayendo muy buenos productos para la construcción. Sí, así es. Hemos comenzado en este año 2019 un nuevo proyecto que se llama Almacén Europa y está dedicado al profesional. Importamos directamente de Europa, mayormente de España, lo que es todo tipo de revestimiento, que va desde el piso porcelánico hasta lo que es mesadas y revestimientos de paredes y fachadas. Me habías comentado que algunos de los pisos que ustedes están trayendo desde Europa ya se utilizaron en algunos shoppings muy importantes de nuestro país. Exacto. Hemos tenido revestimiento, que es un cuarto prensado, que acometimos obras como puede ser Paseo la Galería, que la gente bien conoce, y shopping mariscal. ¿Qué tipo de pisos están trayendo actualmente? Pues actualmente hemos apostado por las nuevas tendencias, que son los grandes formatos en porcelánicos, que pueden llegar a medidas desde el 1,20, 60, metro por metro, que tenemos actualmente un stock amplio en Paraguay. Y ahora estamos importando nuevamente medidas que van de 1,20 hasta los 2,40 metros, que su función sería para grandes revestimientos, que pueden ser columnas, lobbies de hoteles, grandes espacios, mesadas inclusive. Entonces nuestro material se diferencia en los altos tránsitos. Tenemos unos pisos técnicos que van para centros comerciales, tiendas, tampoco sin dejar de lado al hogar. Tenemos pisos que también van para habitacional, digamos. También para mesadas me estuviste mostrando unas fotos realmente fabulosas. Llevamos ya como dos años aproximadamente, que se está fabricando desde Europa lo que son mesadas, que aquí conocemos el granito, ¿verdad?, como para nuestros quinchos, para la cocina. Entonces ahora ya hay un material que es la porcelana, que con grandes dimensiones, que acepta una flexión y una absorción del menos del 0,1,5%. Roberto, cuando estamos hablando que estos productos son de Europa, específicamente de España, Lo primero que se nos ocurre, que puede ser un poco caro, pero me dijiste que no, que hay mucha diferencia con los que vienen de Asia. ¿Por qué? Nosotros tenemos un producto de calidad, evidentemente es un precio medio, ¿verdad? Nosotros, de frente a Asia, la diferencia sería, nosotros en los fletes marítimos, por el volumen que tenemos, estamos importando un precio más económico. Cuanto a esa logística de Asia. Nuestra calidad de Europa la gente ya conoce, porque tampoco son los primeros materiales que han llegado a Paraguay europeos. Roberto, me habías dicho que ustedes tienen pisos antideslizantes. Exacto, hemos implementado el antideslizante, que siempre hemos conocido como una superficie rugosa, que hace la función de antideslizante. Pues hay una tecnología que salió aproximadamente en 2018, que se llama Anti-Sleep ABS. Son pocas las fábricas que a día de hoy la fabrican. Entonces tenemos una textura uniforme, lisa, con un tacto sedoso, pero hace una función antideslizante al agua, incluso a los aceites. Me habías comentado que anteriormente ustedes traían sobrepedido, pero a partir de ahora ya tienen un gran stock en nuestro país. Exacto, trabajamos sobre proyectos y bajo pedido. Y entonces hemos visto que aumentó la demanda en ese tipo de material. Un material para que acompañe más al ingeniero y al arquitecto, que son para especificaciones técnicas un poco más exclusivas. Entonces hemos creado un stock, que en este momento tenemos más de 6.000 metros de stock, más lo que está viniendo, ¿verdad? Y pues para atender la demanda, que es una demanda que aunque parezca que el mercado se presume de que está un poco retraído, verdaderamente en este tipo de material hay una demanda creciente. Sabemos que se siguen construyendo hoteles y edificios y por supuesto esto también sirve para las casas. Claro, tenemos también formato de 60-60, que es más para habitacional, para hogar. Tenemos también unos formatos que se hacen específicamente para escaleras. Entonces viene ya la pieza y se encastra directamente la escalera. ¿Dónde se pueden encontrar este tipo de productos aquí en nuestro país? ¿Dónde se encuentra Almacén Europa? Almacén Europa lo hemos fijado en Teniente José Félix López, que estaría a tres cuadras de multiplaza. Es una ubicación yo creo que estratégica para facilitar el día a día al cliente para la visita. Roberto, vamos a ir viendo un poco algunos de los porcelanatos que trajiste acá para exhibición. Explícanos un poco de cada uno y cuáles son algunas de las características principales. Genial, pues por ejemplo aquí tenemos este en un gris, porque es un color que es muy tendencia, 2019. La tendencia a los grises ahora mismo está en auge. Y entonces este es una piedra natural, pero que hace un veteado y a la textura hace como un cuero. Entonces esto sería un C1 en antideslizante, vale para interior y para exteriores que no estén con el agua continua. A continuación tenemos un efecto madera en un tono gris más oscuro. Hoy en día se está utilizando muchísimo en nuestro país. Sí, por ejemplo, este se hizo un proyecto en Abu Dhabi para todas las zonas de piscina en una cadena de hoteles, que son cuatro edificios. Y este, por ejemplo, en calidad sería un C3. C3 es lo más alto que hay en antieslip. Es una técnica ABS, o sea, si lo tocas la textura es como una lija que hace frena, o sea, la huella nuestra pisada la frena. Especialmente, por supuesto, para el exterior. Nosotros estamos tocando ahora y realmente se siente esa espesura que vos dijiste. Y bueno, evidentemente es más que antideslizante. Es más que el común que venimos conociendo de antideslizante. Este suelo lo que hace, por ejemplo, puede estar en un exterior de intemperie, lo que es un surtidor, en la salida de supermercados, de centros comerciales. Y evita el patinazo, porque muchas veces tenemos el tacón del zapato de una mujer, muchas veces es muy resbaloso. Y esto lo que hace es frenar totalmente. A continuación tenemos un C2, este ya sería para exteriores también. Vale para interior, zona húmeda, como puede ser un bar, un restaurante, para tiendas de ropa. ¿Todo de alto tránsito? Estos son todos alto tránsito, sí. En cuanto a alto tránsito, es un PI4. Y en cuanto a antieslip, este sería un C2. Hemos tenido aquí, como hemos visto, el C1, C3 y este sería un C2. Da para interior, exterior y zonas húmedas. Para restaurantes, supermercados, zonas de bodega, que siempre se rompen botellas y demás. Y volvemos a lo mismo, absorción siempre es un BLA, que es una absorción menos de un 0,3%. Me habías comentado que ya muchos ingenieros y arquitectos ya están entendiendo mucho más de lo que era antes estas características de pisos. Sí, porque la verdad es que la arquitectura en Paraguay en los últimos años ha crecido bastante y tenemos grandes arquitectos en el Paraguay. Y de hecho, se han hecho proyectos de una envergadura a nivel internacional. O sea, no hay nada que ver el corazón de Asunción, que tenemos edificios que están a la altura de Europa o de Estados Unidos. Tenemos aquí un óxido, esto es un color muy tendencioso, que ya llevamos dos años con él. Es un modelo 2018, con continuativo 2019. Entonces, lo que imita es el óxido, que está muy de moda. Pues ahora la gente, si te das cuenta, vemos que todo el tema del hierro negro, la gente lo oxida a propósito y se barniza para dar ese efecto envejecido. Y es lo que han creado con esta pieza. Es una pieza de alto tránsito también, que vale para revestimiento de pared y vale para piso. Tiene un rectificado. Cuando te hablo de un rectificado, es que puedes poner las dos piezas juntas, con una junta y la pastina mínima de un milímetro. Viene totalmente recto y entonces él va haciendo diferentes tonos. En cada caja vienen tres piezas y los tonos se van haciendo una movimentación, imitando al óxido, que no se oxida uniforme por todos los sitios. Se va creando ese efecto. Algo que también me llamó poderosamente la atención es el corte. El corte, claro. Estos son unas máquinas españolas. Entonces, es un corte adiamantado. Con una cuchilla de diamante, todas las máquinas van leyendo con un sensor láser. Y entonces, el corte queda calibrado, totalmente calibrado. Y pues ves, si pasas el dedo, ves que queda una textura como muy sedosa. No es que luego esté pulido, sino es el mismo corte de diamante. Roberto, me habías comentado que también ustedes pueden traer a pedido. Eso es algo muy importante. De repente, son algunas medidas muy específicas para residencias, sobre todo para hoteles y shopping. ¿También ustedes aceptan ese tipo de pedido? Sí, a día de hoy estamos trabajando con varias constructoras y acompañando los proyectos. Pues para minimizar los tiempos, traemos los despieces ya cortados desde España. Entonces, en vez de traer un formato estándar, lo que hacemos es el aprovechamiento del espacio. En base a las medidas, ya traemos las piezas cortadas. Como te comentaba antes, las escaleras. Tenemos escaleras de 1.20, traemos la pieza ya de 1.20 con su zócalo. Bueno, eso es algo muy importante para todas las empresas constructoras y, sobre todo, ingenieros y arquitectos. Roberto, muchísimas gracias. Le deseamos muchísima suerte. Realmente están trayendo un producto de primera calidad a nuestro país. Muy amable. Placer.